Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, ya, y más perfecta por dentro Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Bella es interior, de eso se trata el amor, no existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más Pues ahora aprovecho para grabaros este videíto que es de cuatro clones O no sé si serán cinco, os voy a incluir un quinto a lo mejor en el vídeo Porque es un producto que también creo que os puede interesar y os pueda gustar Son nuevos clones de hace muy poquito de Mercadona Y hay alguno por ahí que yo creo que os va a gustar y os va a interesar Os lo he dicho en algún videíto anterior Pero puede haber alguna despistada y alguno más que os voy a enseñar Entonces, si os apetece pasar un lato entretenido y conocer estos cuatro nuevos clones de Mercadona Es una novedad, vamos con el vídeo y dentro vídeo Vamos a empezar Os van a salir por aquí abajo los precios originales de los productos Y el precio de Mercadona, ¿vale? Para si hay alguna despistada o algún despistada que lo sepáis Bueno, pues Este perfume de aquí Sabéis que es de hace muy poquito de Mercadona Y huele muy bien El Verisime Dream Que se dice Huele muy bien La verdad es que huele súper bien A mí me gusta mucho como huele Es femenino Es dura Es de los que tienen en Mercadona que más dura Los tenéis en el lote del Día de la Madre Que viene con el abanico Y este se dice que clona un perfume carísimo Serhoff Es que no me acuerdo cómo se llama Os va a salir por aquí la botellita Y voy a buscar el nombre Porque es un nombre para mí complicado Y sabéis, Castrellas, esos nombres complicados Pues le cuestan Pues me cuestan Pues claro que sí que me cuestan Ya lo tengo El de Serhoff vale unos 250 euros Y se llama Rosso afgano Serhoff Vale Por si lo queréis mirar Que sepáis que este Es una Es una colonia La que está inspirada buena Según tengo entendido Una persona que tiene los dos Que los ha comparado Y que se le parece muchísimo Entonces eso Ahí tenéis el primer clon Sería esta nueva Verisime Dream Que la tenéis nueva En los lotes del Día de la Madre Pues esa Otro clon que a mí me ha recordado muchísimo En cuanto a colonias Perfumes Colonia Esto es una colonia Vale La de Elizabeth Tarden de Tec De toda la vida A mí me ha recordado muchísimo A la Thea Bridge Nueva El Body Splash De Mercadona Body Spray Tenéis un buen ahorro de dinero Va a salir por aquí A la que se quiere parecer De Elizabeth Tarden Porque yo la he tenido Dos o tres veces Esa colonia Fresquita de verano Y ahora pues esto es un ahorro Y a mí me ha recordado muchísimo Yo he tenido la de Elizabeth Tarden Ya os puedo decir Entonces Elizabeth Tarden Precio por aquí Abajo Y la imagen por aquí Y esta No lo recuerdo Pero unos 3 euros Os va a salir también El precio de la de Mercadona Pondré Mercadona Precio Y original Y así nos liáis Vale Eso por ahí Luego tengo El bolsito este Que viene con la Rose de Rose De imitación Aloe Claramente Claramente Es una imitación Que lleva su asita Este vale Creo que 14 euros El lote Ahí lo veis Y el original De Loeb Según a mí me sale Yo no tengo el de Loeb Ni mucho menos Según a mí me sale En Google Lo que vale El bolsito este Original Os voy a decir A mí me sale Que vale 620 pavos Por 14 euros Pues ¿Quién no coge este? No vas a comprarte El de Loeb De 260 euros Quien pueda 260 no De 620 Pero yo es que En un bolso No me gastaría Ni 100 euros Yo soy sincera Es que en un bolso Yo no me gastaría Ese dinero Que va Que va Que va Que aunque mi economía Fuera Muy buena Yo no me gastaría Ese dinero En un En un bolso De verdad No 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 Me niego Me niego Porque Un bolso Que te lo llevas Puesto a lo mejor Un rato No sé Llamarme tacaña Si queréis Pero no De verdad En un bolso No Bueno Ya yo os dejo El clon De Loeb Por si os interesa Luego voy a compartir El último cuarto clon Ya os he enseñado El bolso Las dos Colonias Tres El último cuarto clon Que sería este labial Que yo tengo los dos Y a mí me ha recordado Muchísimo Al Captive De Mac Os voy a hacer El swatch Este parece Que tiene un poquito Más de cobertura Pero el color Es idéntico El Captive De Mac Es textura Satin Yo es un labial Que lo tengo Y me gusta mucho A veces me lo pongo Con el perfilador Soar de Mac Y queda muy bonito Y luego Número dos De la toscana De Mercadona Se puede decir Se puede decir que es el clon ¿Veis? Es súper parecido Mirad Captive Y el de Mercadona Dos Ahí los veis Es que no se parecen Que se parecen Estrella Pesada Si Pero mirad Es el cepillo curvo Efecto cuchara Esta es la de Mercadona Y esta es la La Sensational ¿Veis? Este sería otro posible clon De Maybelline Que vale ocho y pico A cuatro euros Pues es la mitad de precio También se puede decir Que es un clon Con un ahorro considerable ¿Veis? Maybelline Y abajo toscana ¿Veis? Los cepillos Que son casi igual Ahí mi cámara Enfócame ¿Veis? Efecto cuchara De silicona Con pinchitos Prácticamente lo mismo Pues ahí tenéis unos clones Por si queréis ahorraros Unas perrillas Y no compraros los originales Y compraros los mercadonísticos Pues ahí los tenéis Yo los tengo Y estoy la verdad Súper la mar de contenta El labial que llevo Ahora en este vídeo Por si os preguntáis Es el del mismo vídeo Que llevaba El vídeo ese Lo subiré el lunes Y este seguramente Lo tengáis si puedo Para el miércoles El número uno El coral de los toscana Que es un vinilo No es mate Ni es fijo Ni es nada Pero bueno Es bonito Me lo pongo Si os requiero Mándome ese tema Muy fuerte ¿Habéis pecado? Vais a pecar Con algunos de estos Nuevos clones mercadonísticos Seguro que el bolso Ya lo tenéis estrella ¿Qué me estás contando? Si esto Yo ya lo tengo unos días Seguro Seguro La colonia esta Seguro que la tenéis también Pero para que sepáis A cual recuerda Según se está diciendo Por ahí En fin Se os requiere Os mando un besote muy fuerte Y Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!